... ... ... ... ... ... ... ... No, a ver, si yo me fuese contando que lo que lo ves en el futuro, no se lo dice igual, no se lo dice igual. Por ejemplo, como va la cosa postulina, porque tiene mucho en la abajo, por ejemplo, el diente, ¿no? Pero la cosa abajo, como va ahí, va mejor, porque hay además de respeto, el diente, 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 el diente. Creo que es la gente que va a tener... Gracias.